¿Qué es el turismo de congreso? El turismo de congreso, como siempre hemos dicho nosotros, es una pata más dentro del turismo, una pata que nos permite a nosotros turísticamente hacer crecer un destino en temporada baja. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de viajes de incentivos, a través de congresos o eventos, podemos mantener el nivel de ocupación y el nivel de actividad que merece un destino. Hace tres años atrás que se forma el buró de congreso, siendo yo el primer presidente que tiene el San Rafael Buró, donde pudimos mostrarle a todos los prestadores de San Rafael la importancia que tiene este sector y lo que mueve. Esto históricamente fue así, tuvimos un evento donde pude traer 1.400 personas a San Rafael en una olimpiada y cuando comprendieron la importancia, en ese momento formamos una UTE con todas las agencias de turismo, con toda la gente de transporte, con todos los hoteleros y le empezamos a mostrar cuál era el camino que había que seguir. De ahí, bueno, empezamos con la parte jurídica para que esto tuviera una personería legal. Y bueno, siendo yo el presidente, me llaman a formar parte del equipo de Mir Félix en esto de la gestión del turismo y es así que tengo que dejar la presidencia y le dejo la aposta a Daniel Rosendor, que la verdad que lo ha venido comandando de una manera espectacular. Lo ha hecho crecer muchísimo este buró. Llama la atención tener una temporada baja la cantidad de gente caminando, comprando, porque a ver, el turismo así, el turismo del congreso va dentro de esta misma línea, que es lo que derrama hacia abajo. Porque no solamente se consumen hoteles, no solamente se consumen en la agencia de turismo, sino se consumen farmacias, se consumen kioscos, se consume en toda la sociedad de San Rafael. Creo que esto se tiene que entender y tenemos que apoyarlo. Es un proceso, cuesta, no es fácil. Como te dijo Daniel, ya tenemos un primer congreso y estamos en tratativa desde la dirección de turismo para traer un congreso importante a San Rafael, que ya vamos a darle noticias siempre. A ver, no es bueno adelantarse, pero estamos negociando para tener el año que viene un congreso nacional muy, muy importante. Vamos a ver si podemos lograrlo.